¿Eres padre o madre? ¿Te sientes agotado o agotada educando? ¿Y si te digo que no eres tú, que es el sistema? Camina, párate, camina quieto, no son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Hola, buenos días. Soy Alex Letosa, bienvenidos y bienvenidas al podcast Caminar Quieto de Educatool, el podcast en el que vamos a avanzar, pero también nos vamos a detener en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca. Y estamos otra vez a martes, son las 5 de la mañana y ya sabes que como depende de cuando me escuches, pues te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y hoy vamos a hablar sobre este tema tan interesante que es el burnout parental y es aquellos padres, aquellas madres que dedican tanto esfuerzo al mundo laboral, tenemos tantos inputs en nuestra vida, tanto tiempo para ocupar, pues que cuando llega el momento de la crianza estamos totalmente agotados y agotadas. Y es normal pues que a veces nos encontremos sin opciones o sin recursos o sin fuerzas simplemente para sacar adelante la educación. Hoy vamos a comentar en el podcast este grave problema que es un problema sistémico, es un problema de nuestro sistema, de cómo tenemos organizado nuestro sistema social y económico. Y muchas veces esto genera mucha culpabilidad en padres y madres que ven que es que no llegan, que es que aquella típica frase que escuchamos cien veces de, es que no me da la vida, es que tienen toda la razón. Vamos a ver en el podcast de hoy datos concretos, diferentes estudios sobre el burnout parental, porque es algo que no solamente está apareciendo en España, sino que se da en toda nuestra sociedad occidentalizada, digamos así, ¿no? Porque veremos datos de diferentes estudios, tanto en Estados Unidos como en España, que llegan a unos datos muy similares del 60-66% de padres y madres, sobre todo madres, tenemos que ser realistas, que están sufriendo este hecho tan característico que es el burnout parental o esa ansiedad o agotamiento parental. Vamos a ver en detalle en qué consiste, pero también como siempre vamos a dar opciones para poderlo gestionar. Y el primer paso es ser conscientes de que existe este problema, que es un problema endémico, que está generando el retraso de la paternidad y la maternidad y también está generando pues que cada vez tengamos menos hijos. Vamos a ver qué datos son estos y qué podemos hacer al respecto. Pero antes, ya sabéis, antes de entrar en materia, me gustaría hacer un repaso de la semana que tenemos por delante y es que, como ya os comenté, estamos en varios proyectos lanzados. Uno de ellos, el que hace referencia a Ducatool Institution, que es la escuela de padres y madres para centros educativos. Ya estamos en conversaciones con varias escuelas e institutos para poder participar de este primer proyecto piloto de acompañar a las escuelas, a asociaciones de madres y padres de alumnos, de familias de alumnos, con una escuela de padres y madres totalmente adaptada a la necesidad de las personas que complementan y que componen esas instituciones educativas para poder hacer unas formaciones online que les acompañen en mejorar su manera de educar. Y también dentro de estas actividades, pues recordad que tenemos la semana que viene, el jueves que viene, Spin Walk, el acto de la Universitat Uberta de Cataluña, donde hemos sido invitados para participar en una mesa redonda en el que vamos a explicar nuestra experiencia con Ducatool en este año de lanzamiento de nuestra propuesta después de ganar el primer premio Spin Walk a la mejor iniciativa, a la mejor startup de impacto social. Así que será para nosotros un lujo y un privilegio poder estar allí y poder explicar nuestra experiencia a otras personas emprendedoras que están iniciando sus proyectos. También asistiremos a la décima edición de la entrega de los premios Spin Walk con ocho propuestas súper interesantes, que son las finalistas. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com ¡Gracias! ¡Gracias! Y como no, también daros las gracias a todas las personas que colaboráis con nuestro podcast y que colaboráis a través de las redes sociales. Ya sabéis que Caminar Quieto de Educatool, pues es un podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras. ¿Sabes que puedes participar en el podcast enviando tus comentarios y tu participación a través de las redes sociales? Ya sea arroba caminar quieto, arroba educatool, arroba alexletosa, me encontraréis y nos encontraréis por todos los lugares en las redes. Y también puedes enviarnos un audio, un comentario por whatsapp o telegram al 651-830-626, 651-830-626 con el más 34 si nos contactáis desde fuera del Estado Español. Y uno de los datos curiosos del podcast es que, bueno, recibí un mensaje que habíamos sido el podcast número 14 más escuchado en Panamá. No sé, estos datos estadísticos que llegan. Así que un saludo para Panamá y muchas gracias para todas las personas que desde allí nos estáis escuchando. ¡Suscríbete al canal! Pues llegado a este momento, vamos a entrar en detalle, ¿no? Porque el tema de hoy yo creo que es muy interesante. Además, es muy necesario que seamos conscientes de este tema porque es algo que están viviendo muchas personas, sobre todo muchísimas mujeres, y es esa sensación del agotamiento educando, lo que llamamos el burnout parental, e incluso llega la sensación de, ostras, soy mala madre, soy mal padre porque, ¿qué me está pasando? Estoy cansada, no tengo ganas de educar. Y es que es evidente, el cuerpo tiene un tope. Tenemos unas posibilidades de energía que tenemos que cubrir de una manera determinada y tenemos que entender que cuando nuestra capacidad se llena y se satura es muy difícil educar, además de llevar el trabajo, llevar la casa, llevar todo. Es que es evidente que es estresante y es evidente que es muy difícil poderlo gestionar sin acabar reventando. Así que el primer consejo es ser conscientes de si nos está pasando. Es muy difícil trabajar ocho, nueve, diez horas diarias más la educación de los hijos. En consulta, cuando trabajamos en Educatool, sabéis que hay uno de los puntos en el que hemos hablado en otros podcasts, que es el punto de la gestión del tiempo. Gestionar el tiempo y tener tiempo para educar es imprescindible. Ya sabéis que siempre os comentamos que necesitamos un mínimo de dos horas diarias para poder educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, independientemente de la edad que tengan. Si tienen dos años, tres años, son pequeñitos, van a necesitar muchísimo más tiempo de nosotros. Pero si tienen 16, 17, 18 años, también van a necesitar que tengamos esa presencia. No sé, yo también puedo hablar por mi experiencia, ¿no? Un día cualquiera, os puedo decir, por ejemplo, mi día de ayer o cualquiera de los días que podemos tener un padre o una madre, yo sabéis que tengo tres hijos, pues por ejemplo, llevar al pequeñito al cole a las 8 y 40, entra mi hijo mediano al cole, a las 8 y 50 entra mi hijo pequeño de tres años a la escuela, mi hija mayor que va al instituto a las 8 y ha entrado en el instituto, luego tienes pues que si a las 11 y media de la mañana tienes reunión con la tutora, tienes que ir a ver las notas, luego tienes dentista a las 3 de la tarde, tienes visita médica al pediatra, tienes reunión de actividades extraescolares, mi hija mayor hace volei, mi hijo mediano hace quendo, mi hijo pequeño todavía no hace nada, etcétera, etcétera. Fijaos la cantidad de actividades, de reuniones, de tiempo, de pagos, de formularios, de impresos que hay que complementar, matrículas, hojas de continuidad, pagos de una excursión, de unas colonias, ya os estoy agobiando con lo que os estoy diciendo, ¿verdad? Pues es evidente que la estructura que tenemos en nuestra sociedad de actividades, de cosas a hacer, de mucha burocracia, de acompañar educando a nuestros hijos, pues requiere muchísimo tiempo. Si eso añadimos a que a raíz de a partir de los años 80, 90, la incorporación de la mujer al mundo laboral ha ido de manera increchendo, es decir, que se ha aumentado de una manera tremenda, llegando hasta el punto de que en los años 80, pues con un sueldo podías tener perfectamente el pago de la vivienda, de la comida, etcétera, etcétera. Con el incremento del precio de la vivienda y con la disminución increíble que hemos tenido del poder adquisitivo de los últimos años, pues sin darnos cuenta ha llegado el momento de que con un sueldo no es suficiente. Necesitas dos sueldos, uno para pagar la vivienda y cuatro cosas más y el otro sueldo para sobrevivir. Y esta realidad es la que nos ha llevado a un problema muy grave. Si nuestros hijos necesitan tiempo para que les eduquemos y también necesitamos tiempo para poder subsistir, aquí está el agotamiento del sistema. No es un agotamiento tuyo por ser madre, sino es un agotamiento del sistema porque no está dando, no te está dando lo que tú necesitas, que es una estructura, un acompañamiento y tiempo para poder educar. Bueno, pero vamos a ver esos datos que os comentaba, porque en primer lugar tenemos que tener muy claro que lo que es el burnout o agotamiento parental no es un término clínico, es decir, no es un trastorno, una enfermedad, sino simplemente es una situación, un contexto. Y es importante pues ese agotamiento parental poder dar respuesta, esa presión que tenemos de cuidar a los hijos, de que también tenemos una exigencia muy elevada, no nos dejamos fluir con la educación de los hijos, simplemente estar, acompañar, jugar. Recuerdo aquella conferencia de Carlas Capdevila en la que hablaba, mi hijo tiene cinco años y todavía no domina ningún instrumento, ya vamos tarde o no es un experto en tenis, ya vamos tarde. Pues esa presión social existe y trabajar sobre esa presión se hace muy complicada. Pero vamos a los datos. Como decía, hay un informe, un estudio de la Universidad de Ohio en Estados Unidos, que se publicó en mayo pasado, que asegura que el 66% de los padres trabajadores cumple con los criterios para encajar en ese perfil de agotamiento parental. Os adjunto en la descripción del podcast un enlace al documento en el que hay un pequeño test para comprobarlo. Si quieres comprobar si eres un padre o una madre con este agotamiento parental, puedes entrar ahí y comprobarlo. Así que os aviso que la información está en inglés. Pero también os aportaré otros datos de otro estudio, que es un estudio que se hizo tanto a nivel español como europeo, y es por la Asociación Maternidades Juveniles, y es que comentaba que la evolución de los últimos años, pues nos pone en evidencia que hay un aumento continuo de la edad media de maternidad, tanto a nivel nacional como europeo. Por ejemplo, en 2019 la edad media de maternidad en España era de 32,3 años, frente a los 30,9 de media de la Unión Europea. Aquí si atendemos al porcentaje de nacimientos que sucedieron en madres entre los 18 y los 35 años, que son las edades del estudio, pues podemos observar que hay un progresivo descenso entre 2004 y 2019. El porcentaje de nacimientos que ocurrieron en madres con edades en España pasó del 82% al 66%. Y en el caso europeo esta caída es menos acusada, pero también se aprecia con esa misma tendencia. La cifra pasó del 85,3 al 78,9%. Bueno, en España ese descenso es especialmente pronunciado y también hay una relación entre el desempleo y la fecundidad. Es decir, el hecho de estar sin trabajo y decir, ahora no es momento para tener un hijo, tengo que esperar. Así encontramos que hay un desfase entre estas mujeres encuestadas, entre el querer y poder tener hijos. Muchísimas quieren, pero no pueden. Y otras que pueden, no quieren. Tienen que esperar al momento en el que profesionalmente puedan encontrarse en un mayor desarrollo. Pero esos datos son bastante alarmantes, que el 66% de madres se encuentren dentro de esta sensación de estar quemados o quemadas. Según estos estudios, sobre todo, como os decía, el estudio de la Universidad de Ohio, que también se puede extrapolar por otros estudios con datos de Europa, las mujeres son evidentemente más propensas que los hombres a sufrir agotamiento parental. También es porque se están haciendo mucho más cargo de las tareas de la crianza. Aquí os puedo decir los datos de mi experiencia, por ejemplo, cuando era director de instituto. Siempre recogíamos las entrevistas que hacían los tutores y las tutoras con las familias o incluso yo mismo como director. Y en esas estadísticas, pues encontramos que el 80%, el 80% de las personas que acudían al instituto a hacer la entrevista con el tutor o con la tutora de sus hijos era única y exclusivamente la madre. El resto eran porcentajes en los que acudían padre y madre y también había un porcentaje en el que no había simplemente un padre o una madre, sino que había dos madres o que había dos padres. Y en el caso en el que vino un padre, era simplemente un 2%. Así que estos datos, que se pueden extrapolar evidentemente a toda nuestra sociedad, quiere decir que la mujer se ha incorporado al mundo del trabajo de manera completa, pero no ha sucedido lo mismo con la crianza de los hijos. La crianza de los hijos sigue recayendo de manera brutal sobre la figura materna, sobre la figura femenina. Eso quiere decir pues que tienen muchísimo más riesgo a sufrir este agotamiento parental. Pero no nos quedamos ahí, esto va mucho más allá. Y vamos a ver esos estudios porque como os decía, los estudios de la Universidad de Ohio y los que se dan aquí son muy parecidos. Y es que hay otro estudio que tuvo a cabo y se llevó a cabo por la asociación Lingo Kids, en la que entrevistaron a 600 familias. Y en esas entrevistas con 600 familias se pudo ver que ese agotamiento, sobre todo ese emocional en la crianza, y que 7 de cada 10 progenitores españoles admitían sentirse muy cansados por el esfuerzo diario, dice el estudio, de ser unos padres perfectos, según esta encuesta de Lingo Kids. Y es que la crianza evidentemente pasa a ser un proceso agotador si aparte de estos factores laborales añadimos que también tenemos los factores o esa presión de ser un padre, una madre perfecto, perfecta. Es decir, esa necesidad de que los hijos tengan todo, de no fallar en nada y hay que dejarse fluir. Es decir, como padres y madres vamos a fallar, nos vamos a equivocar y es evidente que con las vidas que llevamos pues hay un momento en el que puedes perder los nervios, que las emociones te dominen y que no lo gestiones de la manera más adecuada. Pero lo importante es darse cuenta posteriormente para poder mejorarlo. Como decía, pues esta encuesta que elaboró Lingo Kids a 600 familias españolas con hijos de 2 a 8 años, el 67% admitían que la importancia que conceden a ser un buen padre o madre y el esfuerzo que destinan a ese fin llega a ser agotador. Por eso desde Ducatool transmitimos siempre el relajarse, el derecho a equivocarse, el derecho a la imperfección. Y es que no pasa nada, también es un aprendizaje muy importante nuestros hijos que vean que nosotros como padres y madres nos equivocamos y no sucede nada y que nadie es perfecto y que no podemos hacer las cosas perfectas. Sí que es verdad que también tenemos que transmitir que tenemos nuestras creencias, nuestros valores, nuestras maneras de hacer las cosas y que nos tenemos que permitir que ese error de vez en cuando o que no va a existir esa perfección a la hora de educar. Estos 7 de cada 10 progenitores admitían también sufrir estrés laboral, 23% en un grado muy elevado y el 49% por temporadas. Y casi la mitad de estas personas encuestadas, un 46%, considera que ese sentimiento afecta negativamente a su vida familiar y a su relación con sus hijos. Así que a veces buscar esta perfección genera más ansiedad que otra cosa. Pero también por otro lado, combinar el cuidado de los hijos con muchas responsabilidades y circunstancias laborales y familiares lleva a este agotamiento parental, que es este síndrome, bueno síndrome no, porque no es un trastorno, pero sí que se genera un distanciamiento emocional con respecto a los hijos porque nos aparece ese sentimiento de estrés, de culpa, de frustración por no ser capaces de darles todo el cuidado y la atención que nos gustaría darles. Por eso nos gusta intentar trabajar ese derecho a la imperfección, esa tranquilidad. Pero también es verdad que, como os decía al inicio del podcast, el sistema tiene que entender esto y el sistema tiene que permitir acompañar a padres y madres de una manera más positiva. En otro podcast hablábamos del Hyuga. El Hyuga es la filosofía de la sociedad danesa a la hora de cómo entender el acompañamiento de las familias y de cómo compaginar esa vida feliz y plena con lo que es la vida laboral, la vida parental, la vida familiar, etcétera, etcétera, de manera respetuosa. Por ejemplo, como hablaba en aquel podcast cuando hablábamos del Hyuga, allí tienen muy claro que una persona pues a las tres de la tarde tiene que acabar su jornada laboral y que tiene que ir a casa para dedicarse a educar a sus hijos. En nuestra sociedad, con los horarios que tenemos, con la estructura laboral que tenemos, es muy difícil poder acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas de una manera tranquila, calmada, respetuosa, con tiempo para todo, sino que se convierte en estrés, estrés, estrés y a ir en cadena llevando a los hijos a nuestras colares, arriba y abajo y no permitiéndonos tener ese momento en casa de tranquilidad para educar, para respirar, para leer, para jugar, para compartir. Así que la encuesta de Lingo Kids también es muy curioso. Un dato en aquella encuesta en la que nos dice que 8 de cada 10 padres y madres se sienten culpables, en mayor o menor medida, por no tener tiempo suficiente para sus hijos. De manera constante para el 18% de ellos y de manera frecuente para el 27%. Pero no solamente se sienten culpables por no tener tiempo suficiente para sus hijos, sino que también se sienten culpables por no tener tiempo para ellos mismos. Esto requiere que el sistema cambie, que la estructura laboral cambie y ese cambio pues tiene que venir de dentro a fuera y de fuera adentro, por las dos partes y en la medida de lo posible ver nuestra escala de prioridades, que es lo que vamos a dar más importancia. A veces no es sencillo, las realidades son muy duras, pero existen otras realidades en las que sí que es posible, pero nuestra tendencia nos lleva a producir, producir, hacer, hacer y no a ver que este tiempo de calidad es un tiempo que si no lo disfrutamos y no lo vivimos es un tiempo que ya nunca más volverá. Cojamos las palabras de Laura Baena, es la fundadora del club de malas madres, seguro que lo conocéis, este club de malas madres. Siete de cada diez mujeres madres se sienten solas en la crianza y eso lleva a la incomprensión y al agotamiento extremo, porque además criar en una sociedad que no prioriza a la familia y que no valora la maternidad se hace aún más duro. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos una sociedad, una estructura laboral que flexibilice, que cree jornadas laborales en las que la conciliación sea posible, jornadas laborales en las que se acabe de trabajar a las dos, a las tres de la tarde y no podemos decir que es imposible porque se ha demostrado que se incrementa la productividad, es decir, tenemos una cultura que va totalmente en contra de lo que los estudios de productividad nos dicen. Una persona feliz y plena en su vida personal será una persona feliz y plena en su entorno laboral y será una persona con más productividad. debemos priorizar la crianza, debemos entender que nuestra sociedad sin nuestros hijos y nuestras hijas felices no va a ser nada, sino que lo que vamos a generar es niños y niñas que van a crecer con muchos problemas de salud mental y con problemas de gestión emocional, del estado de ánimo y en general una sociedad que no va a ser feliz. Música Música ¡Gracias! Parlem d'Educatul, que és aquesta eina de la qual estem xerrant, i parlem amb el seu creador i professor d'estudis a ciències de l'Educació de la UOC, l'Àlex Letosa. Àlex, bon dia, benvingut. Todos bienvenidos. Vamos a estar conversando hoy día con Álex Letosa desde España. Así que tremendo privilegio, Álex, para nosotros tenerte acá. ¿Cómo? És l'Àlex Letosa que ens parlarà sobre noves eines per educar millor. ¿Cómo andaban, Álex? Y por eso traemos a nuestros micrófonos a un emprendedor UOC, como es Álex Letosa, psicólogo, logopeda, director de instituto y profesor colaborador en los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, de la UOC. Y bueno, pues vamos con la parte más aplicada. Es decir, vale, ¿qué hacemos con todo esto? ¿El sistema tiene que cambiar? ¿La sociedad tiene que cambiar? ¿La estructura económica tiene que cambiar? Evidentemente que sí. ¿Pero qué podemos hacer desde dentro? ¿Qué puedo hacer y yo? Pues para eso está Educatool, para eso creamos Educatool. Porque uno de los aspectos más importantes es que cualquier padre o madre sepa qué es lo que funciona educando, qué es lo que es importante en la educación y en la crianza. Y es que la Psicología como Ciencia ya no se ha descubierto muchos puntos. Por eso Educatool lo recoge en 10, 10 puntos que si están, el éxito educativo está prácticamente garantizado. Recordad esos 10 puntos los que son la gestión del tiempo, tener tiempo para educar, la comunicación no violenta, el estilo de resolución de conflictos, el estilo educativo, la gestión emocional, el modelo que ofrecéis a vuestros hijos e hijas. Y recordad aquel punto del decálogo tan importante, que aquí le damos muchísima importancia en el tema que estamos hablando hoy, y es estar bien uno mismo. Si te cuidas tú como adulto, va a ser una manera muy importante de cuidar a tus hijos y a tus hijas. Si tú estás bien, ellos van a estar bien. Si tú estás mal, ellos y ellas van a estar mal. Por eso cuidarte a ti va a ser la manera en la que vas a cuidar muy bien de tus hijos. Y eso es algo que está ocurriendo ahora, y es que vemos por redes sociales también influencers, que las influencers que dan esa información educar de una manera perfecta, todo bonito, todo perfecto, unas estructuras, unos planteamientos que evidentemente a cualquiera le puede derrumbar cuando ve esas influencias. Y es que la crianza no es esa perfección, es dejar fluir, acompañar de una manera tranquila y respetuosa, intentando oír de esa perfección que tanta presión y tanta angustia nos trae. Pues estamos llegando ya al final del podcast. Recordad, seguid el decálogo educatul y tomad decisiones en vuestra vida que os lleven a disfrutar de la educación y de la parentalidad. Pero ya sabemos que no todo depende de ti como madre o como padre, sino que depende también de nuestra estructura social que no nos acompaña. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Os recuerdo que podéis encontrar el podcast, ya sabéis, cada martes a partir de las 5 de la mañana. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda, cuídate y cuidarás tu manera de educar. Un beso y un abrazo. Disfruta del camino y nos vemos el próximo día. Camina, no te pares, camina quieto, párate. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Un beso y un abrazo.